Partieron en la delantera tirar blanco por el centro, Ruth May pasando al primer lugar, aumentó su ventaja a dos cuerpos, curva a los 900 segundos, queridas amigas, tercero tirar blanco, cuarto Tatejimin, el quinto Deparro, sexto Bartender, en la séptima ubicación Elephant, octavo Rosgey, noveno el Yunque, las últimas ubicaciones quedan Crystal Spirit, Fruta Prohibida, Demerol, están entrando a tierra derecha, Ruth May en la delantera con cinco cuerpos de ventaja sobre queridas amigas, tercero tirar blanco, cuarto Tatejimin, el quinto Deparro, sexto queda Rosgey, pasaron los 400, Ruth May sigue en la delantera con seis cuerpos, segundo queridas amigas, tercero tirar blanco, cuarto Tatejimin, quinto Deparro, sexto Rosgey, séptimo Bartender, octavo, Crystal Spirit, noveno elefant, décimo, Fruta Prohibida, penúltimo el Yunque, último Demerol, 150 metros finales, mantiene Ruth May en la delantera, tres cuerpos, queridas amigas, comienza a cortar distancia, tercero tirar blanco, sigue con dos cuerpos de ventaja, Ruth May gana Ruth May, segundo queridas amigas, tercero, un tercer día, subella Bartender, después viene Tatejimin, queda tirar blanco, Crystal Spirit, el Yunque, Tatejimin, Rosgey, Fruta Prohibida, en las últimas ubicaciones quedan, Elefant, la última, Deparro. El décimo sexto compromiso, y el triunfo para Ruth May, con Jorge Zúñiga, nuevamente, la ciudad de Estudia, Aida Navella, la Ica de Gemology, segundo número 11, queridas amigas, luego estaría el número 8, Bartender, esperamos el orden oficial. Décimo sexta carrera, primero el cuatro, Roommate, segundo el 11, queridas amigas, tercero el 8, Bartender, cuarto el tres, tira el blanco, quinto el nueve, Crystal Spirit. Ganada por dos cuerpos, el tercero a dos cuerpos, tres cuartos, el cuarto a pescuezo, el tiempo, minuto nueve segundos, cinco centésimas. Partieron, en la delantera, tira el blanco, por el centro, Ruth May, pasando al primer lugar, aumentó su ventaja a dos cuerpos, curva a los 900 segundos. Segundo, queridas amigas, tercero, tira el blanco, cuarto, Tata Jimmy, en el quinto de parro, sexto Bartender, en la séptima ubicación, Elefant, octavo Rosgey, noveno el Yunque. Las últimas ubicaciones quedan, Crystal Spirit, Fruta Prohibida, Demerol. Están entrando a tierra derecha, Ruth May, en la delantera, con cinco cuerpos de ventaja sobre, queridas amigas, tercero, tira el blanco, cuarto, Tata Jimmy, en el quinto de parro, sexto, queda Rosgey, pasar a los 400. Ruth May sigue en la delantera con seis cuerpos, segundo, queridas amigas, tercero, tira el blanco, cuarto, Tata Jimmy, quinto de parro, sexto, Rosgey, séptimo Bartender, octavo, Crystal Spirit, noveno el EFant, décimo. Fruta Prohibida, penúltimo el Yunque, último Demerol, 150 metros finales, mantiene Ruth May, la delantera, tres cuerpos, queridas amigas, comienza a cortar distancia, tercero, tira el blanco, sigue con dos cuerpos de ventaja. Ruth May gana, Ruth May, segundo, queridas amigas, tercero, también se veía la Bartender, después viene, queda, tira el blanco, Crystal Spirit, el Yunque, Tata Jimmy, Rosgey, Fruta Prohibida.